En esta vivienda teníamos un foco en la terraza, pero no teníamos enchufe. Entonces hemos situado un cable con una canaleta y le hemos puesto ahí un enchufe. Pero además hemos puesto el interruptor. ¿Por qué? Porque, claro, no queremos poder usar este enchufe sin necesidad de tener la bombilla encendida. Entonces con ese interruptor apagamos la luz. Hay un interruptor dentro de la vivienda que enciende ese foco. Aquí le damos y vemos como al encender ahí se enciende la bombilla y al mismo tiempo se enciende el enchufe que tenemos fuera. Pero imaginaros que es verano y esto es una parrillada y entonces queremos apagar la luz. Bueno, pues le damos al interruptor y la bombilla de ahí se apaga. Esto es lo que queremos. Además tiene otra ventaja. Si situamos iluminación exterior en la terraza, enchufada en ese enchufe, pues desde dentro de la vivienda en días de invierno que haga frío podemos apagar. Sin necesidad de salir de la terraza. Bueno, ahora vamos a explicar a continuación cómo hemos montado todo esto, que es bastante sencillo. Un poco, lleva un poco de tiempo, pero es sencillo. Bueno, tenemos aquí en la terraza un foco y vamos a situar allí en la terraza un enchufe, ¿vale? A partir de este foco. Desmontando el foco vemos la fase neutro y tierra que le llega con cable de 1,5. ¿Vale? Vamos a sacar de aquí un cable que lo vamos a cubrir con canareta y vamos a bajar ahí en enchufe. Pero vamos a poner un interruptor para que pueda funcionar el enchufe y apagar esta luz. Para que no tenga que estar siempre encendida la luz. Hay un interruptor dentro de la vivienda que apaga y enciende esta luz. Bueno, aquí tenemos el interruptor que enciende y apaga la luz. También podríamos haber cogido algún enchufe que estuviera cerca de la pared y taladrar el muro un agujero justo debajo para pasar dos cables y llegar a otro enchufe ahí a partir de un enchufe. Pero me gusta más este método porque no taladramos la pared. ¿Vale? Y además que vamos a poder poner luces en ese enchufe de Navidad y encendarlas y apagarlas en invierno desde aquí dentro. Bueno, estamos aquí en la terraza y tenemos aquí el enchufe y el interruptor que vamos a poner para sacar de la luz que vemos ahí. Este enchufe lo pondremos por aquí abajo, más o menos, y unos 10-15 centímetros para arriba pondremos el interruptor para poder apagar la luz. ¿Vale? Entonces lo situamos así en un punto que veamos que nos cuadra bien. También no lo pego mucho a la pared porque hay algunos aparatos que al enchufar se necesita mucho espacio y entonces lo dejamos un poco separado casi mejor de la pared para que puedan caber los aparatos. También para poder limpiar. Para situar este enchufe lo primero que hacemos es le quitamos el frontal y quitamos también donde vamos a enchufar. Una vez lo tenemos así lo ponemos en la posición que queremos situarlo y con un lápiz situamos los dos agujeros que vamos a hacer un taladro para fijarlo. Bueno, hemos utilizado un nivel para comprobar que nos queda bien horizontal y que nos queda a la misma medida de la pared y ahora ya tenemos las dos marquitas hechas. En estas dos marquitas vamos a taladrar con el taladro. Este taladro no es muy bueno pero bueno, a ver si nos permite trabajar bien. El taladro va a haber que trabajar en posición martillo. Lo que pasa es que tengo un poco de miedo de que raje la pieza esta de piedra y entonces voy a darle para marcar el agujero en posición broca y luego ya le daremos en posición martillo. Hemos cogido primero una broca de cuatro que es muy fina, luego cogeremos una broca de seis pero precisamente para evitar que el granito no raje. Bueno, hemos hecho los dos taladros con broca de cinco en este caso, primero hicimos con broca de cuatro, era bueno con broca de cinco. Como digo, mi miedo es que raje el granito y no ha rajado y yo quería ponerle a estos un taco de seis, ¿vale? Quería poner un taco de seis en cada agujero. Bueno, entonces vamos a tener que poner la broca de seis en último lugar, ¿vale? Ponemos la broca de seis y taladramos, tengamos agujeros. En la piedra es importante que el agujero vaya recto y no abrirse mucho porque si no el taco va a bailar mucho. Bueno, una vez hechos los agujeros con broca de seis, lo que hacemos es metemos unos tacos y los llevamos hasta el fondo, ¿vale? Bueno, ahora lo que tenemos es presentado el enchufe, le hemos quitado el resto de protecciones. Porque lo que vamos a hacer, está simplemente presentado, porque lo que vamos a hacer es medir 15 centímetros para arriba y montar ahí el interruptor. Un poco menos y tal de 15 centímetros. Y el interruptor lo montaremos ahí. Vale, el interruptor lo tenemos aquí y simplemente medimos que nos quede 15 centímetros para arriba. Y vamos a hacer ahora los agujeros del interruptor. Para fijarlo, lo fijaremos con estos tornillos y para más seguridad le daremos todo con Sicaflex, con una espuma de poliretano para barras como de silicona. Todo por aquí para que quede más fijo, ¿vale? Con Sicaflex gris le daremos. Hacemos las marquitas poniendo esto, hemos hecho unas marcas a lápiz y lo que vamos a comprobar para que tal es que nos quedan a la misma distancia de aquí estas marcas que las de abajo. Vale, para que nos quede recto respecto de esta pared. Y vemos que prácticamente coinciden las distancias a las que tenemos arriba y abajo. Bueno, pues ahora lo mismo de antes. Hacemos aquí y aquí dos agujeros, primero en posición broca, primero en posición broca en el taladro para marcar el agujero, con broca de 4. Luego hacemos el agujero con posición taladro. Vale. Hemos hecho los dos taladros con broca de 6 y ahora simplemente ya ponemos los tacos de 6 en su sitio, ¿vale? Los tacos de 6 en los agujeritos. Bueno, pues ya están los cuatro tacos puestos. Entonces ya podemos proceder a poner los enchufes. Ahora, como dijimos, vamos a utilizar una silicona de poliuretano y vamos a echar por la parte de atrás del interruptor silicona y luego atornillamos. Así quedará doblemente fijo. Vale. Luego emplearemos estos tornillos para fijar el enchufe además. Bueno, hemos echado silicona ahí en la parte de atrás, también he echado un poquito en los agujeros y ahora pondremos esto con los tornillos. Lo fijamos a la pared y atornillamos. Verificamos que queda bien a nivel. Queda muy bien. Y atornillamos. Bueno, he verificado que queda bien apretado, sin pasarnos tampoco porque si no nos cargamos a él pasamos el taco. Y luego ahora hacemos lo mismo, echamos silicona en el de abajo y por aquí también. Silicona especial, que es más fuerte. Sicaflex, recomiendo, gris. Igualmente hemos colocado silicona por esa parte y hemos echado un poquito en los agujeros y también vamos a fijar ese ahí en la pared. De que nos queda bien alineado y ponemos los tornillos. Ponemos los tornillos para fijar este, este, este. Una vez hemos fijado las dos bases, lo que vamos a hacer es echar un cordón de silicona todo por aquí, todavía para mayor fijación. Para que no pueda entrar porquería, ni humedad, ni nada. Vamos a, cogemos nuestra silicona y vamos a echar todo por ahí un cordón. Aquí vemos la silicona como la eché con la pistola y aquí la extendí con el dedo para que se vea como quedó. Vale, vamos a hacer lo mismo por ahí, ahí abajo, extenderla con el dedo. Bueno, una vez montados los dos enchufes, pues procedemos a poner sus componentes para más adelante ya lo, ya continuaremos. Dejamos secar todo esto. Montamos los enchufes ahora. Una vez montados, echada la silicona, montamos los enchufes de nuevo y lo dejamos secar. Simplemente enseñar cómo quedaron los enchufes montados, vale, el enchufe y el interruptor, vale. El enchufe funcionará siempre y con el interruptor podremos apagar la luz. El enchufe funcionará siempre que el interruptor de dentro de la luz esté encendido. En nuestro caso hemos medido desde ahí abajo hasta arriba unos dos metros, para estar seguros unos dos veinte, y dos metros y medio aquí, entonces son unos cinco metros redondeando de canaleta. Bueno, ahora vamos a explicar el siguiente paso. Hemos comprado canaleta de 10x15, esta canaleta de 20x10, perdón. La hemos cogido porque es una canaleta que no sobresale mucho y nos caben los dos cables que vamos a necesitar, que es cable de tres, manguera de tres por uno y medio y manguera de dos por uno y medio. Bueno, la canaleta vemos que no tiene adhesivo, que algunas tienen adhesivo, entonces la vamos a pegar a la pared con cicaflex blanco, vale. Lo echaremos con una pistola de silicona. Hemos cogido cable de uno y medio, pese a ser un enchufe, porque esto al final va a ir a un maneto térmico de 10 amperios, entonces cable de uno y medio nos vale. Bueno, entonces ahora vamos a hacer el siguiente paso. Vamos a... tenemos aquí la canaleta con el nivel y ahí tenemos los enchufes que vamos a subir en la canaleta por ahí hasta la luz, vale. Simplemente la canaleta, esta viene sin pegamento, entonces vamos a medir la distancia que vamos necesitando y vamos a ir cortándola, la cortaremos con un cortante de estos, vale. Marcamos la longitud necesaria con un lápiz y ya está, vale. Vamos trozo a trozo, midiendo y viendo la cantidad que necesitamos, vale. Cumplo para aquí, parece unos 13 centímetros. Luego marcaremos 13 centímetros aquí y cortaremos, vale. Una vez lo tenemos cortado, probamos a ver si cuadra bien, que cuadra bien. Y lo siguiente le echaremos un poquito de sicaflex por la parte de detrás para pegarlo. Bueno, así de sobra y ahora lo pegaremos ahí. Lo siguiente, haremos lo mismo desde el foco, pondremos este todo a lo largo y a nivel y viendo la distancia a la que va quedando. Podemos ayudarnos de la distancia a esta parte para situarlo bien a nivel. Además tenemos ahí un nivel para ayudar. Con lo cual, lo primero, lo primero, echamos sicaflex todo a lo largo de esta superficie. Hemos puesto la canaleta pegada con sicaflex, entonces lo más horizontalmente posible, ayudándonos de las distancias de las alas baldosas, vale, para que quede lo más bien posible. Y ahora vamos a ponerla vertical, vamos a poner una canaleta que suba para ahí, vale, vertical. Y luego haremos el empate, vale, de una con otra. Venden codos, pero nosotros lo haremos recortando la canaleta. Hemos echado un cordón de sicaflex en el medio de la canaleta y ahora procederemos a pegarla en la pared. Bueno, hemos montado la canaleta hacia arriba. Aquí, como habíamos hecho unas presillas, pues hemos puesto apoyándonos en las presillas. Entonces, no nos hemos fijado en la distancia de la pared. Entonces, ahora, pues hacemos el remate. Para hacer el remate, vemos que monte una encima de la otra, vale, una canaleta va a tener que montarla encima de la otra. Luego enseñaré de cerca cómo ha quedado. Bueno, esto es cómo nos va quedando. Vemos qué hemos hecho para que éste salga un poco más hacia allí. Aquí nos quedó un huequito que éste le podríamos haber hecho más largo y lo hubiera tapado, pero bueno, lo taparemos con sicaflex. También venden unos codos, pero desde mi punto de vista se nota más que poniendo el codo que llenando un poquito con sicaflex. Entonces, yo recomiendo poner un poquito de sicaflex ahí y ya tapa eso. Entonces, ya nos quedó la canaleta pegada hasta abajo, vale. Lo siguiente será poner los cables. Bueno, esto es como hemos dejado la canaleta y ahora lo que estoy haciendo es darle un cordoncito de silicona por el lado, pues para que quede un poquito más firme, ¿no? Simplemente echamos un cordoncito y luego lo pasaremos el dedo para que quede liso. Seguramente no sería innecesario, pero bueno, se lo damos para que no se vaya a arrancar ni nada. Bueno, una vez tenemos la canaleta montada y le hemos puesto silicona por arriba y por abajo de ella, pues vamos a proceder a poner los cables, ¿vale? Tenemos aquí las dos mangueras que vamos a meter dentro de la canaleta para que vaya más protegido. Hemos cogido manguera en vez de cable unipolar y vamos a montar el cable de 3x2,5 que es esta manguera. Lo vamos a montar al enchufe directamente. O sea, las tres fase neutro y tierra que llegan de allí van a venir por aquí y van a venir aquí directamente. Y luego la fase, lo que vamos a hacer es que la fase, para ir a la bombilla, allí primero va a pasar por aquí por el interruptor y luego va a volver por aquí mediante manguera de 2x1,5. Recordar que cogemos manguera de 1,5 en vez de 2,5 pues porque aquí al ser sacado de una bombilla está protegido por un maneto térmico de 10 amperios, con lo cual llega con esa manguera. Entonces, lo que hacemos es, en este enchufe, pues directamente montamos aquí la manguera. Primero vamos a pelar los cables, ¿vale? Para que puedan entrar aquí. Lo que vamos a hacer es, con el cable, atravesar las dos paredes. En teoría, el fabricante dice que no hay que hacer agujero ahí, pero yo creo que va a ser más sencillo que hagamos un agujerito con un cuchillo y luego metamos el cable. El agujerito hay que traspase y atravesaremos con el cable aquí y la pared esta de aquí abajo, esta de abajo y luego meteremos el cable. Bueno, con un cuchillo hemos hecho agujero arriba y abajo y vemos que haciendo agujero pasa mucho más fácil. El cable de manguera de 3 para el enchufe simplemente va a atravesar el interruptor, no va a hacer nada ahí, porque el enchufe es que queremos que funcione siempre que le demos al interruptor de dentro, ¿vale? Y pasa por aquí abajo. Una vez atraviesa los dos, ahí lo pelaremos. Pelaremos estos tres cables, ¿vale? Para que puedan ir al enchufe. Bueno, hemos pelado los tres cables y ahora simplemente los introducimos por las ranuras que tiene aquí. Esto simplemente hay que meter el cable y ya comprobar, el fabricante recomienda tirarlo hacia afuera para comprobar que no sale. Ya debería quedar preso, entonces metemos los tres. El pulsador es solo para si queremos quitar el cable. Entonces metemos los tres y luego encajamos eso ahí. Fase neutro y tierra. Bueno, una vez hemos metido los tres cables, pasamos a colocar eso en su sitio para que quede bien. Bueno, ahora ya tenemos colocado ahí las tres cables, fase neutro y tierra. Tenemos esto bien encajado ahí. Y ahora ya podemos proceder a poner la tapa del enchufe. Bueno, la tapa del enchufe simplemente encaja así. Encaje, su sitio. Y hay que abrirla con un destornillador hay que girar esta tapa del que encaje. Voy a por el destornillador. Bueno, ahí tenemos el destornillador y hemos girado ya las presiones. Entonces esto ya queda firme, queda en su sitio firme. El enchufe ya está colocado. Y ahora lo que vamos a hacer es colocar el interruptor. El interruptor que lo interrumpirá un cable que nos va a encender y apagar la luz. Es con manguera de dos por uno y medio. La vamos a pelar igual que la otra. Bueno, al igual que antes hemos introducido el cable y luego lo hemos pelado. Y ahora lo vamos a meter en el interruptor. Por el interruptor, la entrada le vendrá por el rojo y la salida le vendrá por cualquiera de estos dos. ¿Vale? Pues hacemos así. Entramos por el rojo y salimos por cualquiera de estos dos. Bueno, como decía, hemos entrado por el rojo y salimos por este. Cuando pulsemos, se encenderá la luz y cuando abramos, no estará encendida la luz. Entonces ahora recogemos el interruptor para que encaje ahí y le pondremos luego la tapa. ¿Vale? Bueno, ya hemos encajado el interruptor. ¿Vale? Queda firme ahí. Y ahora lo que vamos a hacer es poner la tapa de esto. Para poner la tapa del interruptor, lo que hacemos es quitar esta carcasa que tiene. ¿Vale? La carcasa simplemente sale empujando. Y una vez la hemos quitado, ponemos esto encima de la... De eso. ¿Vale? Y ahora lo que hacemos es lo mismo. Con un destornillador plano, pues vamos a girar esas para que eso nos deje firme eso. ¿Vale? Que quede firme. Ay, así va a quedar firme. Ay, cada uno. Entonces, una vez tenemos hecho esto, vamos a poner la tapa. La tapa encaja así. Para que quede las letras de la caja hacia arriba y ya está. Y a ver. Que encaje en su sitio. Pues listo. Ya están interruptor y conmutador montados. Ahora lo que tenemos que hacer es llevar estas dos mangueras, todo por arriba, todo por arriba, y llevarlas hasta el foco. Donde vamos a sacar fase y neutro y tierra para el enchufe, en esta manguera. Y la fase va a ser interrumpida, la fase antes de ir a la bombilla, va a ser interrumpida por este interruptor. Bueno, desmontamos el foco. ¿Vale? Desmontamos el cristal de delante y la bombilla y vamos a desmontar todo. ¿Vale? Lo quitamos todo. Hasta ver simplemente un tubo que sale con tres cables. Que son esos tres que van a la bombilla. Desmontamos el foco y vemos que están los tres cables que comentábamos antes. Entonces, hay un tubo por el que salen esos tres cables. Entonces, yo lo que voy a hacer, esto a lo mejor no es necesario, pero yo voy a aislar todo esto con Sicaflex. ¿Por qué? Porque mi miedo siempre es que entren humedades, se produzcan humedades dentro de la casa, por el frío que llega. Y entonces, pues el Sicaflex, que es aislante, tiene poliuretano, pues evita que llegue el frío adentro. Pues lo dicho, aislamos con cinta aislante fase neutro de tierra y luego vamos a echar todo por aquí silicona, digo Sicaflex, para impedir que el frío entre. Hemos tapado con Sicaflex esa posible entrada de frío que teníamos ahí y ahora lo dejamos secar, ¿vale? Dejamos secar toda la instalación y luego subiremos los cables hasta arriba, los cables que tenemos ahí para que suban hasta arriba. Ahora pondremos una ficha donde irán esas tres fases neutro de tierra directamente hasta el enchufe y la fase además irá al interruptor y volverá para la luz. Bueno, decir que para poder pasar los cables, para poder pasar los cables hemos hecho un agujero, que ve ahí, con una broca de 10 para poder atravesar los cables, ¿vale? Hemos hecho porque queremos salir por la parte de ahí con los cables. Aquí tengo otro foco en el cual le hicimos un agujero en la parte de abajo porque queríamos salir del foco por la parte de abajo. En nuestro caso, en el foco que estamos montando, queremos salir por el lado y entonces hemos optado por hacerle un agujero por aquí, para salir con los cables por aquí. Bueno, como queremos, he visto que el agujero no me quedó suficientemente grande, entonces le damos un poco así para agrandar el agujero. Le damos un poquito de filtro para agrandar un poco bien. Y agrandamos un poco el agujero. Llegamos viendo a ver si así sí nos vale. Probamos ahora, a ver si ahora nos caen los cables. Lo que hacemos ahora es comprobar que por el agujero que hemos hecho con una broca, metemos y vemos que sí que entra. De todas formas sellaremos igualmente esa entrada, sellaremos con Sicaflex una vez esté todo montado arriba. Una vez montada la canaleta, lo que vamos a ir haciendo es ir, vamos a colocar el cable y vamos a poner la tapa, ¿vale? Medimos la distancia que necesitamos y vamos cortando la tapa con el cortante. Os recomiendo cortar un poquito de más para luego retocar y que quede un poco bien. Y intentamos meter el cable ahí dentro, ¿vale? Bueno, vamos metiendo el cable por la canaleta. Vale, vamos haciendo que vaya yendo por ahí las dos mangueras. Aquí no somos capaces de fijar esto aquí, porque es muy poquita zona, pero no pasa nada. Lo ponemos así, vamos a poner así y vamos a rellenar con Sicaflex por los lados y no se va a notar. Va a quedar un poco más hacia afuera, pero no se va a ver. Y entonces vamos subiendo el cable todo por ahí hasta el foco, las mangueras. Bueno, vemos cómo han sido colgados las dos mangueras. Nos ha sobrado bastante cable, pero bueno, luego cortamos ahí y no pasa nada. Y ahora lo que vamos a decir es ir poniendo canaleta aquí. Debo ver la tapa de la canaleta. Vamos poniendo la canaleta y vamos viendo cómo va encajando, ¿vale? La canaleta, todo... Ah, la tapa de la canaleta. Vamos encajando por ambos lados, que haga clic. Vemos cómo hemos ido encajando la canaleta. Vale, ya voy a ver que retocará ahí con un poco Sicaflex blanco para que no se note el cable negro. Pero podemos ahora, si queremos, ya empezar con lo del foco, con poner el foco. Lo que vamos a hacer es cortar los cables a una longitud, pues para tener un poco de cable de sobra. Y vamos a meterlos por dentro del foco. Que lo tenemos aquí. Y tiene su agujerito hecho con taladro para que puedan pasar esos cables. Bueno, se ve cómo hemos pasado las dos mangueras por el agujero. Y los tres cables que vienen de la pared. Ahora lo que haremos es echar un poquito de Sicaflex por aquí y por la parte interior. Para que quede ese agujero que hemos hecho en el foco bien sellado. ¿Vale? Y lo siguiente fijaremos los tornillos del foco a la pared. ¿Vale? Y continuaremos. Lo dicho. Hemos metido los cables. Y hemos tapado un poco con silicona el agujero. Ahora lo que hacemos es estos tres cables que vienen de dentro de la casa. Estos tres los vamos a llevar a una ficha. Y luego cortaremos estos dos. Y dejaremos un trozo de cable. Estos tres de la manguera esta para el enchufe. Directos desde la ficha. Y este uno de la fase. Que es el blanco en este caso. Y otro para la bombilla. ¿Vale? Grabo ahora para que se vea la conexión eléctrica como va. Vienen de la casa fase neutro y tierra. Y van directamente para este enchufe. Además la fase va para este interruptor. Que vuelve e irá a la bombilla. Aquí tenemos el neutro de la bombilla. Que viene el neutro directamente. Y la fase de la bombilla que viene del interruptor. Estos dos van a encender la bombilla. Y estos tres van a ir para el enchufe. ¿Vale? Ahora lo que hacemos es aislar las fichas con cinta aislante. Y una vez lo tenemos aislado con cinta aislante. Lo colocamos así. Y ponemos la bombilla. ¿Vale? La bombilla que como decimos le va a llegar este cable. Y le va a llegar este cable. Vamos a poner ahora el casquillo de la bombilla. A lo mejor este cable nos queda un poco corto. Lo tenemos que cortar y alargar un poquito más. No habría problema tampoco. Enseñamos cómo ha quedado al final. Lo que hemos hecho es aislar con cinta aislante las fichas. Y conectar los dos cables de la bombilla. Uno viene directamente de dentro de la casa que es el neutro. Y la fase viene de la fase pero después de pasar por el interruptor que tenemos ahí abajo. ¿Vale? Y así es como nos queda. Vamos a poner una bombilla y vamos a probarlo todo. Bueno, aprobamos ahora la bombilla. Le damos al interruptor y vemos que funciona. Bueno, tenemos aquí enchufado una lámpara para comprobar que nos funciona el enchufe y vemos que funciona. Sigue encendida la bombilla y yo ahora puedo tener el enchufe funcionando y la bombilla apagada. Bueno, gracias a ese interruptor puedo seguir usando mi enchufe, por ejemplo, para poner una parrilla o lo que sea aquí. Y no necesito tener encendida la bombilla. Y es más, si pongo iluminación fuera de la vivienda, yo desde dentro de la casa, que tengo el interruptor por dentro, puedo apagar esa iluminación que ponga fuera, vemos que se apagó, o encenderla. Este es el objetivo que buscábamos y parece que salió bien. Ahora lo que vamos a hacer es acabar de cubrir con canaleta, poner la tapa del foco y acabar todo cubrir con canaleta y cubrir los detalles, como por ejemplo ahí abajo, para que no se vea el cable negro. Ahora vamos a poner la tapa y vamos a tapar todo, como hemos dicho. Ponemos la tapa del foco, del cristal. Bueno, hemos colocado la canaleta, ¿vale? Y ahora simplemente vamos a dar un poco de sicaflex en las partes que vemos que le hacen falta. Por ejemplo, ahí parece que queda un poco que falta un cordencito de sicaflex. Y en los retoques, en las esquinas le metemos sicaflex, pues para que quede todo blanco. Y ahí también abajo. Bueno, y esto es finalmente como ha quedado la instalación. Aquí tenemos el enchufe, que tiene una bombilla funcionando. Y tenemos ahí la bombilla que también nos funciona. ¿Vale? Si le damos al interruptor, este, la bombilla se apaga, pero el enchufe sigue funcionando. Y tenemos ahí la bombilla. Si le damos desde dentro de la vivienda al interruptor, apagamos la bombilla y también si tuviéramos la luz encendida. Gracias por todo. Espero que a alguien le haya servido de ayuda.